Hola, tumbao, tumbao Antes de marchar quiero decirte Tantas cosas que siempre te oculté Que todo el amor que tú me dices Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas allí a mamarte O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado del recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordarás Yo soy el sol, el de las verdes palmeras De sombrero y de guayabera Si mi hermano, yo soy el sol Me recordarás cuando me vaya Cuando me vaya, me recordarás Allá en el medio del monte Un titón ya se cantó Y digo que aunque tu mami no quiera mi negra Si, 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 lo quiero yo Me recordarás cuando me vaya Cuando me vaya, me recordarás Tu buen futuro se avecina Si tú vives con sonrisa No me quisiste ir de lisa Pero me quiso en elina Como me recordarás Me recordarás Cuando me vaya Cuando me vaya Me recordarás Me recordarás No me llores, no, no, no No me llores Me recordarás Si tú vas a pilar del río La mano va a tantas Me recordarás No me encontrarás Porque yo estoy en Santiago de México Me recordarás Me recordarás Cuando salga la luna Cuando salga el sol para mí Me recordarás Me recordarás Ella me villó un barco que quiera de mí Me recordarás Juegue, compañía de Alberto Juegue Este es mi son Mi son de monte adentro ¡Suscríbete! Más información www.suscríbete.com Está loco, está loco ¡Campanero! ¡Campanero, campanero! ¡Allá va esto! ¡Campanero, campanero! ¡Campanero, campanero! ¡Campanero, campanero! ¡Campanero! 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 ¡Campanero Gracias por ver el video.